El pueblo es mi boca, no hay comprendidos El pueblo es mi boca, no hay comprendidos El pueblo es mi boca, no hay juicio de lejos de mí En la noche siempre es calada, como amor a ti Y no sé si no es el amor, ¿qué pasa ahora? Yo soy el amor de mí, y seguiré siendo, siendo así Hasta el cielo, hasta el cielo ¡Ay, Lumi! ¡Ay, Lumi! ¡Ay, Lumi! ¡Ay, Lumi! ¡Ay, Lumi!